111, les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde Murió Mariano Pérez en las manos de un cobarde Fue un domingo de luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos, fue el primero que corrió Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente, como pintando una cruz Ahí está, no pasa un pedacito ¿Por qué? Oiga, no pasa un pedacito ¿Ya pasa el gorrito? Ya pasa el gorrito Ahí caben más ¿Cuál vela? Vela ¿Vela? No ¿Te cortaste tu pelo? Sí ¿Quién te lo cortó? Vela ¿Vela? ¿Quién es Vela? Vela ¿Eh? ¿Quién es Vela? Vamos a hacer aquí un corto de video Con un poquito de la naturaleza, miren Aquellas que se ven allá Son puras aguacateras Ahí están, miren Las aguacateras Y van a arrancarse Bueno, acá está Es así acá Saludos ahí para todos ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que estas sean horas de salir del trabajo? Sí, miren Ya está saliendo la luna Ya está atrás de los árboles Y ahí anda todavía la gente trabajando Miren Ahí andan Echándole cajas para arriba a los troques Ven, ya son las 6 de la tarde Y apenas estamos saliendo ¿Qué por qué? Va a haber lluvia toda la semana Que entra otra vez Ahí estamos pues, mi gente Saludos para todos Está muy larga la línea Para echar gasolina aquí en la coscombre Voy a tardar unos minutitos Pero De modo, se ocupa Se ocupa y hay que Hay que echarle gota al carro Saludos ahí para todos Feliz domingo Aquí estamos con Gerardo Que quiere animarse a probar los Los chapulines Pero como que Aquí Ismael Troncó No lo convenzo, eh ¿Ustedes qué opinan, amigos? Miren Miren Ahí están los chapulines ¿Quién se anima a ustedes? A ver A ver, ¿quién se anima? Ahí comenten ¿Quién dijo yo? Sabrosos como a ajo, ¿verdad? Sí, no, pues que están preparados Con ajo y chile Ahí estamos, amigos Y pues Aquí Provechito Saludos a todos Ahí Sigan A mi amigo De todo un poco 23 Dejen sus likes Compartan Y apóyenlo Ahí estamos Saludos A ver Dices que ya sabes pedir comida ¿Sabes pedir comida? No ¿Cómo vas a pedir comida? No deberías Saber pedir comida Deberías aprender A hacer comida No Está muy caliente La estufa Vale ¿Cómo voy a hacer Comida yo? No Es que Un este Un hombre prevenido Vale por dos, tres Sí, pues vale Pero La cocina no es lo tuyo La cocina no Bueno Hey Allison Dile hi a papá y mamá ¿Estás disfrutando? Dile yes Yes Ah Genny Andrix Horsi Bye horse Les voy a hacer aquí un pequeñito video Cómo se trabaja Cómo amarramos el beak Los lentes aquí se les pone uno Porque esto tiene mucha tierra A veces Sale por ahí la tierra Y le cae uno en los ojos Saludos ahí para todos Esta es nada más la forma en que se trabaja Y esto Se amarra el beak Ya ven que ya les he platicado Cómo es el beak Esta verdura Esto parece Tiene sabor a cebolla Saludos ahí para todos los que vayan a ver el video Y así se trabaja Esto Miren Están muy delgaditos Lleva de a tres Bonche Están muy Precios De buen tamaño Lleva de dos Ahí estamos Estamos caminando aquí por el parque Y les muestro aquí Que andamos caminando por el parque Y yo estoy viendo que aquí Tombaron esta rama Y pusieron esa caja ¿Alguien sabe para qué es? Para atrapar a... Bueno aquí está A ver si alguien sabe para qué Espérame Espérame ¿Qué dijo el chinito? Se acabó ¿Qué dijo? No ¿Que eres profesional sí o no? Yo soy profesional para esto Es porque ya soy Para este trabajo Para este trabajo Pero no te enojes hombre Si eres profesional es un halago Me he enojado Ya vámonos De más Córtala chilo Córtala Nomás para La última Esa que está allá arriba Ahí va mira Es el corte de la cebollita Y ahí está Así de fácil Échale chilo ¿Qué dice chincholín? Ese muchacho Es muy matado Por jale ¿O qué chincholín? ¿Cómo anda mi chincholín? ¿Quiere? ¿Necesita ayuda? ¿O qué? ¿Qué no mira? ¿Puedes probar? Bueno primo ¿Pero por eso te enojas? ¿Primo? Ajá Échale ganas Primo Échale ganas Así es como trabaja El chincho Miren Ahí está